Jeffrey, un maestro de 40 años de edad. Era excelente dando música en una escuela secundaria. Sus alumnos lo consideraban el mejor de todos. Era muy divertido y ocurrente a la hora de hacer sus clases. Pero tenía un defecto, era alcohólico. Su paga se volvió automáticamente en cervezas y cigarros. Su casa era solamente un cuarto con una cama y una tele muy vieja. Esa pequeña habitación siempre estaba sucia, llena de basura, cajetillas de cigarros, frituras y obviamente latas y botellas de cerveza por doquier. Siempre tomaba hasta quedarse dormido. Al siguiente día despertaba en el baño, en la puerta de la entrada o si tenía suerte en su colchón. Un día amaneció con un fuerte dolor de cabeza y el oído le sangraba. Lo ignoró y dio clases como todos los días. Al siguiente día el dolor era más fuerte, pero el alcohol lo hacía olvidarlo. Al tercer día dejó de ir a trabajar. Sus alumnos se preguntaban qué pasó, ya que a pesar de la resaca jamás faltaba. El director de la escuela fue directamente a su casa. Consiguió entrar y ahí estaba, en su cama, acostado. Con una botella en la mano, estaba frío y pálido. Los forenses comenzaron con la autopsia. Todo estaba en orden. El corazón estaba sano. Descartaron un paro cardíaco. El hígado estaba dañado, pero aún funcionando. Al igual que los pulmones. Aún no encontraban la causa de muerte. Hasta que examinando la cabeza, algo salía de su oído. Con unas pinzas, sacaron una araña muerta. Intrigados, cortaron el cráneo para poder ver el interior. Y al hacerlo, se quedaron atónitos. Ya no había cerebro. Había, en cambio, un nido de arañas que comían lentamente el cerebro de aquel hombre. Una araña, que vivía en el basurero de Jeffrey, entró a su oído y dejó huevos. Al nacer las crías, comenzaron a comer lentamente el cerebro, provocando dolores de cabeza. Al tercer día, comieron gran parte ya de su cerebro. Dejándolo con convulsiones, ataques epilépticos y, finalmente, la muerte. Por suerte, para Jeffrey, el alcohol hizo que no sintiera dolor.